ya no hay trajecitos de esos allá este entonces le pidieron a la Rosa que fuera a donar impermeables de los chidos o sea, todos los iban a acabar es algo que yo te escuché así está pasando en todo el mundo nadie iba a tener en stock un chingo de cosas nomás por si una pandemia o bueno, no es algo que no era nuestro paradigma económico previo a esto pero pues el vergazo no tenía que venir confirmado por Bonilla en la esencia prígista entonces el señor sale ahí en la nota y luego dice, no pinche gatel le reportamos otros números y el puto no los pone entonces ya regresan a la torre a la toma y luego dice la torre, pues ya vio no hay que hacerle caso al pinche gatel porque los güeyes traen los pinches números abajo de lo que en realidad es, esta situación está peor de lo que ese cabrón dirá, así que así ya de plano ya que shinge a su madre ese pendejo, se lo decimos con todas sus letras, con todas sus letras no le haga caso entonces este yo dije bueno, pues por un lado se le brestan al peje sus gobernadores porque también creo que Barbosa eso sí, yo no lo vi pero tú lo comentas Barbosa dijo nos mandaron dos cajitas pues bueno se le salen del redil los gobernadores que para que la raza lo entienda cuando el pueblo está encabronado cuando una fija y población está emperrada no hay político que pueda defender a su jefe está o él mismo o su jefe y pues la mayor parte del tiempo van a elegirse a sí mismos de ser ellos los que traten de quedar bien o menos mal con la gente entonces para que usted a partir de ese tipo de situaciones redimensione el poder de la ciudadanía de cómo puedes poner a un diputado a un gobernador en contra de quien se supone que le dicta línea o que renuncie pero este como pasó con la iniciativa de las Afores digo te la menciono ahorita porque no no la traemos en los temas pero yo casi que mandan a un pendejo ahí ahora le presenta a esta madre si es que lo mandaron Simón sí, sí es muy y luego ya le ven acá y luego ya sale el Mario Delgado no, no pues el güey tiene derecho a presentarla pero se me hace que no es muy estilo 4T que manden a los marginales a decir pendejadotas bueno no pendejadotas sino sino propuestas propuestas radicales radicales lo que la gente vieja le llama tirabuzón yo no sé ni qué chingos es un pinche tirabuzón pero así he escuchado que se expresan era el lanzamiento estelar del Fernando Valenzuela pues le dicen tirabuzón o también un tirabuzón un tirabuzón es una herramienta es como un taladro manual pero se le llama tirabuzón también el screwball que tira el Valenzuela entonces por eso le llaman tirabuzón pues yo lo había escuchado antes de escucharlo como una expresión de la grilla lo había escuchado como una expresión de la lucha libre que hasta lo mencionan en una canción lo mencionan en una canción en la canción esa de la arena estaba de bote en bote si sabes cuál pero no dicen el tirabuzón güey si como no güey ahorita lo voy a buscar para que lo escuches nomás bueno también le dicen globuzón a esa estrategia de mandar a otros güeyes a decir cosas extravagantes a ver qué recepción hay pero este aquí el caso es que yo el viernes eso sucedió un viernes en la noche yo decía a la verga ya se le salió del redil todo mundo este güey ya no hay presidente así me sentía yo y mal güey porque como yo he dicho aquí pues antes de lo del coronavirus pues yo no quería que el peje cayera nomás porque sí yo también me sentía ciertamente cómodo en la felicidonia en la que estábamos antes de de qué será pues no sé cuál hecho marcó el derrumbe bueno no el derrumbe sino la caída de la popularidad de AMLO pero todavía hasta Ovidio la raza lo recibió muy bien hasta lo de Ovidio que fue en septiembre octubre noviembre del año pasado todavía así como que no pues que si no nos iban a matar a todos Simón todavía hasta ahí la raza lo recibió bien no sé la verdad no tengo preciso el momento en que la raza se encabronó con el peje o que bajó su popularidad porque todavía anda arriba del 40% entonces este pues la neta felicidonia estaba chido en lo que duró también yo recuerdo desde niño que los tiempos de Fox eran bien felices o sea yo yo de niño veía así como que los tiempos de Fox como un pedo así excepcional y que a partir de Calderón la grilla se tornó bien obscura no sé si fue porque maduré yo y empecé a ver el mundo bien oscuro si es una perspectiva de niño pero los pedos con Fox eran pinche y puras infantilidades comparado con los pedos de ahora y este bueno el pinche escaso es que yo me sentí así como que a la verga no hay presidente y eso está mal porque pues este país todavía le cuelgan cuatro años antes de la elección y aparte pues estamos en una crisis donde necesitamos que el poder tenga legitimidad entonces este me sentí mira ya me mandó el Felipe la la canción ya ves cabrón ya ves dice métele la Wilson métele la Nelson la quebradora y el tirabuzón ya ves perro mi memoria nítida siempre presente pícale los ojos Simón ok y luego y luego y nada que al día siguiente este pues sale el pinche güey y con esas con esas expresiones que te caían en los huevos pero que yo vengo a reafirmar con su lenguaje verbal y con su lenguaje no verbal a transmitir que ese pedo nada le había incomodado el vato ahí sale a decir que la torre era un vato este pues una buena persona güey su compa que pues había cometido un error así como cuando quieres exculpar a tu hijo con otra señora güey así como oiga señor su hijo acá le acaba de romper la ventana con un balón y el papá no mijo pues este no señora pues son niñas que cometen errores pero yo se la pago así en esa actitud lo sentí güey y no nada más las palabras sino la actitud este el tono de la voz todo eso que yo incluía en el lenguaje no verbal los ojos los ojos este el movimiento de las cejas porque pues uno siente el peje cuando está encabronado güey el vato así como decimos de Trump el vato en sus emociones es transparente pues el vato se la pasa diciendo esa expresión de que su corazón no es bodega y si es cierto el vato es este muy abierto en ese tipo de expresiones y yo el sábado pues me cambió diametralmente la opinión que tuve del hecho güey hasta me dieron ganas de borrar mi post de Facebook pero dije no, no a ver pues ya nos vamos a sostener en ese pedo este volví a sentir que había presidente y uno muy culero yo estaba más cómodo con la posición de que el vato ya se iba a enfrentar a Salinas y yo con la expresión que me quedé o sea igual hay 300 hipótesis y no vamos a ver hasta hasta la mejor cuando la torre ya esté viejito güey ya el vato ande muriéndose de hambre o no sé qué vaya a pasar con él pero el vato ande vendiendo su su autobiografía güey cuando muriéndose de Sida ahorita vamos a ver ahorita quiero penar esas cosas este al vato publique su autobiografía y diga qué chingados pasó güey porque lo que los efectos para él fueron nada convenientes el vato si tenía creibilidad y yo no pues la neta en mi entorno no ve tele abierta güey no sé qué clase de clientela tenga Javier Alatorre qué clase de audiencia pero la raza se le fue encima güey fue ridiculizado yo me enteré que es gay güey yo no sabía ese pedo este por ahí escuché que es novio de Ricardo Salinas este ah pues eso es así como algo muy como que hice por la obvia no güey yo no dudo que alguna pues ah ese es el de acá del Ricardo Salinas pues bueno pero lo de lo de gay yo no sabía güey luego ya vi las fotos donde sale ahí en unas fiestas gays y dije a la verga que obvio y que y que poco perspicaz había sido yo nomás no le había puesto atención al personaje güey nada pues lo que pasa es que ese vato pues como dices güey nosotros qué güey cuándo chingados andamos viendo qué hace güey de hecho si ese video trascendió güey si ese si ese hecho trascendió fue por los videos en redes güey no porque la raza estuviera en vivo güey no porque la raza estuviera en vivo viendo esa madre así como que ah cabrón qué acaba de pasar o sea nos enteramos varias horas después cuando ya en redes se empezó a difundir el video pero otra vez este a ese vato no le combino güey pues hasta el día siguiente puso un tweet de que no pinches horas difíciles y me he caído la verga encima y todo y luego todavía el lunes lo uní ah si dijo eso güey puso un tweet güey de que habían sido unas horas muy difíciles güey pero que siempre de cara al sol puso algo así ahí te a ver si encuentro el pinche tweet a ver que tan seguido de cara a la almohada digo al sol entonces mira ahí estás güey me cagas por lo del lenguaje no verbal güey pero ya varias veces te hemos escuchado aquí las expresiones que haces acerca de la orientación sexual de la gente por su pura apariencia que está bien pues son cálculos que estamos haciendo todo el tiempo pero me te enojas ¿qué dijo? ¿qué dijo eso qué? ¿quién? ¿qué es eso? ¿de qué qué? no te estoy escuchando bueno a ver en lo que recupero a Felipe dice Javier a la torre hoy fue un día difícil llevamos muchos días difíciles pienso en la vida en los millones de familias que hemos vivido juntos esta emergencia ¿cómo escucharon? ¿qué? se cortó aquí no te estabas escuchando ah bueno a ver ¿en dónde me escuchaste? dijiste algo de que aquí está que hemos juzgado a la gente por su apariencia sexual no sé qué ah sí güey que muchas veces hemos hecho aquí comentarios más tú que yo de juzgar a la orientación sexual de la gente a partir de su de sus expresiones corporales güey de su físico y de su y de su forma de vestir y luego me cagas a mí por usar la expresión lenguaje no verbal no pero no seas mamón David o sea no es lo mismo decir ah mira ese güey está puteando güey o sea pues se nota güey ah no güey ah este no ahí se ve de volada en su verbal se ve nada que el vato ayer habló con Ricardo Salinas a las 3 de la tarde y le dijo eh güey no 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 o sea tú quieres decir tú lo que has dicho es que es que o sea tú sabes la guerrilla que trae con con salidas pliego güey a partir de su lenguaje no verbal no no eso es muchísimo más eso es muchísimo más complejo de saber a saber si un güey se la come y yo es lo que dije no se ve incómodo y no se ve sorprendido y a mí eso me hace a partir de eso calcular porque eso es lo que estoy diciendo ahorita Javier Alatorre a lo mejor en unos 30 años saca su autobiografía ya cuando a nadie le importe más que a los que nos gusta la pinche grillota chismosota este de su versión de este hecho y yo creo lo que me hace pensar a mí es que esto fue un 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 sape del peje a a a Gatell que que pues no sé qué efectos haya tenido que cuál sea la grilla interna ahí pero mi cálculo me dice que el que si le dio un sape fue porque Gatell se estaba extralimitando en sus funciones porque si tiene un chingo de poder ahorita tiene el peje agarrado por los huevos que cómo le vendría a este país que mañana Gatell renunciara que dijera ya no puedo más esta madre es un desvergue no me están dando las facultades necesarias para atender esto pero ahorita como el peje es presa de ese güey y eso y entonces al peje le conviene que el güey esté enojado porque a esa madre es para renunciar güey de alguna manera si mi jefe me manda güey a un reportero a un güey de noticias a decirme eso es para renunciar güey pues mira de inicio tendríamos que ver si el si el Gatell no nada más es el cálculo porque si yo hago el cálculo pues obviamente lo hace también pero por eso no bien lo va a hacer aparte de la dilatación de las pupilas güey yo no creo que el Gatell que anda metido ahí no se apague pero una cosa es el cálculo a mí aquí lo que se me hace güey a mí lo que aquí lo que se me hace güey es que como el Gatell pues tiene la la apariencia y la aceptación ahora sí pues casi de todo mundo es bien difícil incluso para los para hasta para el yo no juve decir algo porque tiene la pues tener la percepción de que es un científico entonces como tú quieres a fuerzas este adjudicarle al PG pues esa actitud así de ignorante pues es aquí donde viste la posibilidad de decir ah no ahí está si es un pinchinaco y está jingando al Gatell yo creo que eso más bien yo preferiría una confrontación peje salinas güey porque si salinas en lo cual el sexenio ya aumentó su pinche riqueza un chingo güey pero una cosa es diferente a lo que tú digas y otra cosa es lo que sientes adentro lo que ya me calculaste que yo siento si por tu lenguaje no verbal y eso que nos dice que está para la cámara pero eso me lo vienes diciendo de mis puros tweets y pay y la frecuencia de tu voz ahorita la frecuencia de tu voz ahorita este me dice eso mira güey yo no yo sigo pensando en un en un cálculo indeseable para mí porque reitero lo deseable sería que que se confrontara a Nelly y salinas pliego es que de alguna manera del PSG encontró cómo tratar de decirle a Gatell que 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 está bien que si tienes un chingo de poder ahorita pero que no